bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quiere seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es este el vídeo oficial un equipo va a tener lo que es el vídeo oficial por si quieren pasarse por ahí lo van a tener y también va a tener una lista de reproducción porque lo voy a poner en la lista de reproducción de sailor moon ya sea cristal o no yo creo que más que en la célula muy retro por acá o por acá van a tener esa lista de reproducción si quieren pasarse por ahí chequear qué onda lo van a tener por ahí y bueno vamos a comenzar a reaccionar pero antes vamos a agradecer a patricia que nos trajo este pedido ella pagó por paypal recuerden que pueden por por paypal pueden pedir sus sus canciones sus conciertos sus álbumes o lo que ustedes quieran que sea aparte de lo que ya reaccionamos normalmente tienen abajito en la cajita descripción los precios de cada cosa recuerden mirar bien y chequear bien lo que van a pedir ustedes porque tienen que pedirlo así por favor y me mandan por instagram en el link o el nombre completo de lo que quieren que reaccione porque por paypal no me deja chicos no me aparece no me parece siempre les pongo por por comunidad que me escriban porque no me parece los nombres completo me aparece en la primera parte si te ha puesto como puntitos pero nada acá me dijo moon revenge by pitch heaps así que vamos a ver qué onda que nos trae con esto qué dice a k p arctic night productions a a a ¡Suscríbete al canal! ¿Saben si las voces estaban en vivo o estaba todo pregrabado? Suena muy bien para estar en vivo, pero no descarto que estén en vivo completamente porque hay artistas que suenan igualitos que en la versión de estudio. No sé, comentenme en los comentarios si piensan que es en vivo o es playback. ¡Qué buenas las armonías, chicos! ¡Qué buenas las armonías! ¡Suscríbete al canal! No, es como para algo de Navidad igual, para esos momentos de Navidad, porque vi dos ya con cositas de Navidad. No sé si estoy en lo correcto o estoy mal capaz que lo hacen para fin de año o algo similar, pero justo que sea de Navidad. ¡Suscríbete al canal! No sé si lo comentas varias bandas, alguna voz me da un poquito más feeling a mí. Sí, lo tengo que decir, ¿no? Pero wow, me gustó mucho su voz. Muy dulce, suave, sutil. Todas esas palabras juntas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!